En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya, cante mis alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Señor enseñando. Palabra del Señor. El Espíritu Santo. Dios entra en el profeta Ezequiel. Y lo manda a profetizar a Israel. ¿Y por qué lo manda a profetizar? Porque ese pueblo es un pueblo rebelde. Es un pueblo desobediente. Es un pueblo de un corazón obstinado. Rebelde, desobediente y de un corazón obstinado. Dice además la palabra de dura serviz. Así somos nosotros muchas veces. Desobedientes, rebeldes, de corazón obstinado y de dura serviz. Uno de los grandes problemas de este mundo es precisamente la desobediencia, la rebeldía. Hoy nadie quiere obedecer. Hoy cada uno quiere hacer lo que quiere. Hoy cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Y así no funciona la vida. Para que las cosas se den. Para que las cosas fluyan. Pues uno debe ser obediente. Y por eso entonces, así como el pueblo de Israel. Ezequiel necesitó de Ezequiel para corregirlos. También tú y yo necesitamos de personas que vengan a nuestras vidas y nos corrijan. Y esas personas pueden ser tu mamá, tu papá, un hijo, tu esposo, tu esposa, un amigo, una amiga, tu novio, tu novia, un sacerdote, un maestro. Uno muchas veces hace cosas sin caer en cuenta que las está haciendo mal. Y por eso uno necesita también de otros que nos corrijan, que nos orienten, que nos señalen el camino. Por eso, en esta primera enseñanza espiritual, en este domingo día del Señor, vamos a pedirle a él que nos dé un corazón obediente. Que arranque de nosotros la rebeldía, la desobediencia, que es muy propia de nosotros los seres humanos. Pidamos pues al Señor esa gracia de ser obedientes. Porque así reza el dicho. Quien obedece, nunca se equivoca. Y más en las cosas de Dios. Y les decía que estas lecturas son la radiografía de nuestra vida, también por lo que pasó en el Evangelio. Bueno, recordemos brevemente. Jesús está en su ciudad natal, en Nazaret. ¿Y qué pasó allí? Todos se asombraban de su enseñanza, de lo que hacía y de lo que decía. Pero nadie le creyó. Y todos empezaron a poner en entredicho a Jesús. Con preguntas muy complejas. Por ejemplo, ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón. Los paisanos de Jesús lo desprecian por su condición sencilla, humilde. Y dice el Evangelio que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Y miren cómo termina. Y se admiraba de su falta de fe. Eso nos puede pasar a nosotros. En primer lugar, muchas veces despreciamos a los demás. Muchas veces excluimos a los demás. Por muchos motivos, por muchas razones. Por su condición social. Por su condición económica, cultural. En fin, por mil cosas, uno puede también, como los paisanos de Jesús, despreciar a los demás. Y muchas veces los despreciamos por sus condiciones humildes y sencillas. Pues aquí hay una gran enseñanza. No despreciemos a nadie. No excluyamos a nadie. Como dice el Papa Francisco, estamos para acoger a los demás. Para querer a los demás. Para extenderle la mano a los demás. Y en segundo lugar, cuántas veces nosotros nos falta fe. También hoy Jesús se puede admirar de ti y de mí porque nos falta fe. Y tal vez lo del evangelio se cumple en nosotros. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Razón. No porque Dios no quiera hacer el milagro. Sino porque a nosotros nos falta fe. ¿Y qué es la fe padre? Pues la fe es la confianza en Dios. En estos tiempos de pandemia, sí que tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el poder. Dios tiene la fuerza. Dios tiene la fuerza. Por eso, en el nombre del Señor y a partir de estas lecturas, te invito con amor, con cariño y con un profundo respeto a tener fe. A creer en Dios y a creerle a Él en todo momento y en toda circunstancia. Que la Santísima Virgen María y San José y todos los santos y santas del cielo intercedan por nosotros en este domingo. Así sea. Amén. 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 Por el Cero de Dios que quitas del pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por Tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por Tu cuerpo hecho paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz domingo y feliz semana para todos. Feliz domingo y feliz semana para todos. Feliz domingo y feliz semana para todos.